Como le hemos estado aquí informando, esta tarde autoridades activaron una alerta por la presencia de una mujer con un rifle que ingresó a la llamada Torre Trump en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Al momento no se tiene reporte de disparos o de víctimas. Equipos de francotiradores fueron desplegados ya en esta zona. La policía de Chicago descartó un posible atentado y se cree que se trataría más bien de un incidente aislado. La presencia de los equipos de emergencia se concentra alrededor de la entrada del edificio, muy cerca de la 15 Street y la Wabash Avenue. Gracias por ver el video.